Hola a todos chicos, soy Dejai360 y aquí os traigo un nuevo vídeo y hoy estamos aquí en Hertz of Fire on 4 y hoy estamos aquí en la campaña de Australia en la Segunda Guerra Mundial. Estamos en febrero de 1940 y bueno, Polonia ya cayó, de hecho, joder, hay ciento y pico divisiones que son polacas, o sea, que están en la frontera polaca. Bueno, los franceses parece ser que están cayendo contundentemente y la verdad es que cada vez se acercan más a París, así que creo que es bastante evidente la caída de París por parte de los franceses y la conquista de los alemanes. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es que Japón ahora mismo está en guerra con China. Ah, no, está en guerra conmigo, ya decía yo, digo, ¿qué cojones, tío? Claro, espérate, espérate. Ahora mismo está en guerra con el Raj Británico también. Claro, pero China y el Raj Británico, al no llevarse bien, pues no se han unido y por lo tanto, pues, bien. Vamos a cambiar el equipo militar, ¿vale? Y bueno, pues actualmente en teoría no debería haber problema con eso. Los japoneses están metiendo en Guadalcanal una... bueno, de hecho no, Guadalcanal es esta isla. Vale, pues parecía que me habían conquistado Guadalcanal entero, pero ha debido ser que no. Perfecto, pues los japoneses han metido varias divisiones que están bajo dominio canadiense. Y bueno, pues vamos a ver si con un poquito de suerte hacen algo. Bueno, lo primero de todo decir que lo que serían el... bueno, las islas de la línea. Esta será la del atolón de Johnstone y por lo tanto el atolón de Wake tiene que estar por aquí encima. No, esto es Midway, pues Wake tiene que ser esta, efectivamente. Pues vale. La caída de París. Vale, ok. Vale, pues yo me imagino que... es que necesito más... Ah, mira, por cierto, Guam va a caer... bueno, Guam en teoría va a caer, no lo sabemos. Por cierto, otra de las zonas que me podría... Ha caído, efectivamente. Me podría interesar conquistar Filipinas. Y además podría ser interesante porque por estas zonas se puede llegar a Manila. Así que conquistar la zona sur de Filipinas con 10 o 15 divisiones tampoco puede estar mal. De todos modos, Filipinas... Eh... Filipinas, Filipinas... Bueno, es un títere, ¿vale? Tenemos a Manuel Luis Quezón. Ya sabéis que Filipinas hasta el 98 fue española. Si hubiera convoyes, pero estoy esperando a ver si se siguen creando algunos más, porque si no esto es imposible. Para comercio y suministro. Es que luego te dice, necesitamos 371. Pero a ver, chato, ¿cómo vas a necesitar...? Es que no entiendo. A ver, por ejemplo, ahora mismo yo quito esto y me dice 357, 58. Vale. Vale, pero es que volvemos a lo mismo. O sea, otra vez, 361. Venga, hombre. Vale. Pues nada, de momento parece que los japoneses van bastante bien. Están bastante pertrechados en cuanto a Nanning. Y nada, luego por aquí, pues más o menos debería ir bien. Efectivamente. Les han quitado estas zonas. Joder, es que aquí lo están muy pertrechados, ¿eh? A ver, está en guerra con... Está liado con la China nacionalista. Vale. Pues aquí los japoneses lo van a tener complicado. De todos modos, el problema que nosotros tenemos es que, pues para el comercio y eso, tenemos muchos acuerdos firmados. Vale. Pues venga, vamos a ir viendo un poco el tema en los tratados del comercio. Vale. Me voy a morir porque ahora mismo ya recursos tengo pocos. Pero al menos puedo llevar a cabo una invasión. Vale. A ver, un segundo. 361. O sea, que lo que estoy haciendo no vale para nada. Vale. 51. Exportaciones limitadas. Vale, de momento nada. Superávit, 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 superávit. Perfecto. Bueno, pues más o menos con estas fábricas que tenemos y todo lo que llevamos bien, no habría problemas. Los japoneses y los italianos han metido tropas en estas zonas de aquí. Ya os digo, la verdad es que me ha quedado interesante. Me creo que me queda un poco conquistar Filipinas y conquistar Nueva Zelanda. Voy a intentar a ver si por algún enfoque o algo de eso, pues puedo conquistar Nueva Zelanda. Reino Unido, Imperio del Sur, deja aliados. Establece la forma de crear facciones. No libra guerra por el mismo bando que Reino Unido. Pues no sabría qué deciros. Vamos a crear esto, aunque estamos en una facción ya. Y bueno, a ver, los japoneses están derrotando a los estadounidenses, que por cierto, esto es un portaviones, ¿no? Sí. El Eagle. MSN Eagle. Bien. En cuanto tenga tropas, aquí voy a meter cosillas. El vuelo de Rudolf Hess. Vale, de momento aquí no vamos a hacer nada. Es que, claro, lo piensas y dices, joder. Ah, mira, hasta que no caiga China, por lo menos, no se puede hacer nada con esta gente. Porque yo no tengo suficientes divisiones, o sea que aquí no hay problema. Bien, Italia parece que va bastante bien. Les han conquistado una zona. Y eso sí, la zona norte. Vale, la paz blanca la ha firmado con Finlandia. Podían, en realidad me hace gracia, pero podían meterse por Túnez y conquistar un montón de zonas aquí. Vale, Francia... Bueno, Italia se ha quedado con una zona. Tenemos esto aquí, en Brest, que es la capital de Francia actualmente. Y bueno, la verdad es que, más o menos, veis que tampoco hay demasiado. Es que ya os digo, los franceses están aquí metiendo mucha caña. Estos son los alemanes, efectivamente. Bueno. Pues la guerra en África, más o menos. Vale, organizar un golpe... Nada. Y bueno, pues más o menos, con los ciento noventa y pico transportes. Que, por cierto, tenemos una guerra tanto con Polonia y tal, y luego con China, por otra parte. No me tenía que haber unido a esa, pero bueno. Bueno, las cosas van más o menos mejor. Más o menos, diría yo. Diría que... Vale. De todos modos, mirar. Vale. Vale, espera un segundo. Vale, perfecto. Vamos a ver si estos mares... Los puedo conquistar rápidamente. Y por aquí, más o menos, lo único que necesitamos tres convoyes para mover una de esas divisiones. Y actualmente no podemos. Bueno, la marina inglesa está siendo barrida, literalmente. Y eso es muy bueno porque, aunque es verdad que se mantiene más o menos, pues veis aquí que el frente va a caer rápidamente. Y bueno, Japón va a ganar, de todos modos. Está habiendo batallas, literalmente, por toda la costa de África y por absolutamente todos los lugares que os podáis imaginar. Las invasiones a Dunkerque, Calais y tal han sido rechazadas, contundentemente. Bueno, la zona continental de lo que sería Dinamarca ha sido conquistada por Alemania. Pero los franceses mantienen una política de desembarcos, al igual que los ingleses, que son unos pesados. Mantienen una política de desembarcos bastante jodida. Bueno, parece que no va mal. La zona de Libia. Necesito, eh, malditos barcos. ¿Qué dice? Para comercio y suministro. Vale. A ver. 202. Vamos a ver si es esto. 397. No, no tiene pinta. En serio, yo no sé cómo coño se pone lo del suministro. Y eso que le estoy dando lo más rápido posible, eh. Vale. No tengo acero ni nada. Y de hecho, de momento, no se puede hacer nada. Tampoco pasa nada porque tengo mucho suministro. Pero, ah, no, pues sí. No, necesito, necesito la, la, esta. Espera, espera un segundo. No, además es que me da igual. Vale, pues le voy a pedir a Japón. Es que es absurdo, si no. 391 y 200 y pico tengo yo creados. Eh, le voy a modificar, macho, porque es que si no... Eh, vale. Bueno, vale, vale, vale. Pues vamos a ver si nos dan algo más. En serio, eh. Es que me toca mucho los cojones. Vale, 5 convoyes. 205, perfecto. Bien, van a conquistar la zona Odense. Odense, perdón. Que es, Odessa no es. Eh, y yo me imagino que ya con esto, pues, la idea es conquistar... Bueno, África es que, esta vez a diferencia de otras, va bastante bien África, la verdad. 61, 94. Y bueno, pues yo de momento lo único que puedo hacer es esperar. Eh, voy a meterme con estas tres, vale. Vale, porque esta división la voy a meter aquí. Eh, yo diría que esta en Brisbane. Y hombre, yo cuento con que con la movilización de estas divisiones, pues oye, vaya bien, ¿sabes? Bueno, de momento tampoco podemos hacer mucho. Yo os digo, lo de los recursos, o sea, lo de los transportes, a mí me está sacando un poco de mis casillas. Bueno, y ya sabéis aquí que Manchuria... Mira, Manchuria lo bueno es que al poder crear sus propias divisiones, la verdad es que es muy interesante. Y se hace mucho más a menos, pero bueno. Vale, Rumanía... Vale, ha cedido... Joder, qué cabrones. Bueno, a ver, esta es esta región, la Bessarabia. Y bueno, pues nada. De hecho, una de las razones por las que luego Rumanía se convierte en... En la Rumanía legionaria y ganan y tal. Es porque empiezan a tenerle mucha tiria a los rusos. Y hombre, se entiende bastante bien porque, obviamente... Pues tú miras, me quitas una región entera de mi propio país. No te voy a... Te voy a dar flores y todo. Vale. De momento no hay mucho. La verdad que hacer... Los ingleses han conquistado muchas zonas. Y bueno, Canadá tiene zonas, pero no tienen importancia. Entonces, pues bueno. Quedará un poquito que se hagan convoyes, imagino. Y hombre, yo espero que con esto... Vosotros me iréis, no me jodas. Podríamos conquistar... Tío, podríamos atacar a los... A esta gente de aquí. Justificar objetivo bélico. Conquistar norte de Malacca y Siam. 30 días, perfecto. Oye, pues mira, no podría ser mala idea. Vale, tenemos aquí un general de nivel 4. Si conquistan estas zonas y conseguimos darle un poco de caña... Ya os digo que... Que a ver, esto en teoría... Es que en realidad, si meto yo tropas ahí, seguro que se hace más rápido. Porque hay muchísimas zonas en China que no están siendo conquistadas. Y es lo que me toca a mí los cojones. Porque dices, joder, tienes un ejército, no lo estás aprovechando. Bueno, René va a caer. Buah, es contundente. Muy contundente, de hecho. Y nada, las zonas costeras, pues... Faltan una serie de ataques bastante... Así, pero bueno. Le queda el Llorent y Brest. Que sería el reino del antiguo reino de Britannia. Salvo esta zonilla de aquí, que no tiene nada que ver. Pero bueno, es un reino... Interesante. Dejémoslo ahí. Bueno, está bien meter tropillas en los diferentes sitios. Bueno, vamos a dejar esto aquí de momento. Es que no tiene sentido. Y bueno, los diferentes convoyes, pues ya veis, me quedan como unos 100 o unas 50 semanas. O sea, pues eso, casi un año. Así que mientras tanto lo que vamos a intentar hacer es conquistar Siam. Y yo diría que en cuanto antes lo hagamos... Pues mejor. Vale. A ver... A ver... ¿Qué pasa? Uy, pues mira, China Comunista ya está cayendo. Mira, la zona que era fuerte, que era esta de aquí, ya ha caído. Perfecto. Y ya no están luchando en territorio de Mengukuo. Sino que están luchando en otras zonas. Perfecto. Pues yo la verdad es que, si os soy sincero, creo que va a ser rápido. O sea, poquito a poco, aunque se vayan comiendo... Si van capitulando y tal, pues yo creo que va a ser bastante rápido. No sé cómo va tampoco la justificación, pero bueno, 50%. Eran 30 días, creo. O sea, que tampoco demasiado. Vamos a intentar conquistar hasta esta zona. Que son... No hay apenas nada. Y a partir de ahí, pues yo diría que... Bueno, es que en realidad también... Hadjai y esto... Pues bueno, si conquisto a Bangkok... Vamos a ver si con un poquito de suerte me atacan. O sea, me dejan... A ser cositas. Bien, Japón está conquistando Birmania. O sea, sí, la zona birmana. Y bueno, pues yo de momento... Dime por favor... Efectivamente acabamos de hundir dos convoyes canadienses. Perfecto. Me tocan mucho las narices no poder tener Salomón, que lo sepáis. Rumanía legionaria, efectivamente. ¡Uf! ¡Dios! ¿Qué está haciendo Japón, tío? Dios, Japón en esta partida lo está clavando. Literalmente, ¿eh? Pero literalmente. No sé si os estáis dando cuenta... De que con dos divisiones se le está intentando colar todo el rato. Es genial. Es fantástico. Es la vida. Es la vida. Vale, sí, vale. Me parece que me ha salido la facción. Vale, pues espérate un segundo. Pues lo que vamos a hacer es meter más industrialización. Y lo que voy a hacer a partir de ahora... Eh... Ah, y otra cosa. Bueno, es que son muy poquitas tropas. Vale. Vale, pues yo de momento voy a atacar estas zonas. Vale. Hath Jai ya la tenemos conquistada. Perfecto. Perfecto. Vale, vamos a firmar un pacto de no agresión. Perfecto. Pues nada, con estas divisiones... En teoría... Bien. Pues nada, esta zona ya es nuestra. Mejor, porque... Prefiero quedarme con una zona de irmanio aunque sea... Pues que si no, es absurdo. Bueno, esa es otra... Bueno, vamos a divertirnos hasta que tengamos los convoyes. Que si no, macho... Vale, muy bien. Como veis... Pues nada, esto va rápido. Tenemos la clase Renault ya... Comprada. Y... Bueno, son navios de 1922. No son gran cosa. Y bueno, vamos a meternos... Yo que sé... A ver... Esto no está investigado por... Ah, esto sí. Vale. Pues nada. Ya veis que aquí... Pues somos imparables. Pero más que nada por eso. Porque... Pfff... Vosotros veréis. Es que es absurdo. Vale, parece que esta zona sí que hay algo industrial. Y bueno, pues nada. Veis aquí que... Que no pasa nada. Que estamos ganando. Y que... Bueno, pues les estamos haciendo... Mucha pupa. Diría yo. Oye, no sé si lo habéis notado. Pero... Oye, pero me va muchísimo mejor el juego ahora, eh. Para mí que es la actualización. Bueno, esto todavía vosotros no lo podéis ver. Porque... Yo es que estoy jugando. Me ha dado por jugar. Y digo, bueno, ya que estoy jugando bien... Me voy a dedicar un poco a... Por cierto, esta zona Rangún. Pues bueno. Aprovechando que están desplazadas todas estas tropas. Pues voy a intentar conquistar todo esto. Y rápido. Por si no, no tiene mucho sentido. Japón no se está metiendo tropillas por aquí. Y bueno, yo creo que ya con... Cuando digamos tengamos todas estas zonas. Pues las meto aquí. Intento estabilizar la zona y ya está. Japón está metiendo muchas, muchas cosas. Esto es de la... Ah, vale. Es la China comunista. O lo que hacen los soviéticos aquí. Bueno, en el momento en el que los soviéticos ataquen ya veréis que risas. Vale, perfecto. Pues ya está. Tenemos en estas zonas... Bueno, son muy activos parece. Hungría se ha unido al eje. Perfecto. Cuanto más países además europeos mejor. El arbitraje de Viena. Aviones ligeros. Vamos a ver un poco cómo va. Vale, no ha pasado nada. Bueno, no sé si os acordáis de la campaña Yugoslavia de hace un tiempo. Bueno, pues en esa campaña... Sí, en esa campaña fue muy bonito porque resulta que... Que me quedé... Ahí estamos. Perfecto. En esa campaña fue genial porque resulta que me quedé con... Bueno, no me di cuenta, ¿vale? Ataqué... Me puse a atacar a lo bestia. No me di cuenta que me estaban desembarcando mi propio territorio y perdí por no fijarme. Así que es muy rico eso. Vale, perfecto. Pues nada, 75. Japón está conquistando esta zona. Y bueno, Rangún la van a conquistar también. Tenemos puertos. No tenemos mucho más. Tampoco se puede hacer demasiado. Y a ver, el Rang británico es que es muy grande. Pero bueno, aún así jugamos con la ventaja de que Japón no tiene... Digamos, no... Bueno, ahora mismo hay frontera, sí, pero... ¿Y qué? Pero no hay mucho más. Tratado de Cracovia. Firmemos un pacto. Vale, pues venga, vamos a ir para acá. Vale, y bueno, pues de momento... Con esto conquistado... No, pero vamos, que si me vengo para acá, pues igual de bueno. Vale, 75... 50... Joder, tenemos muchas divisiones aquí. Vale. Vale. Vale, perfecto. Voy a atacarles aquí. De todos modos, una cosa. Si Am ahora mismo ha perdido 4.000 unidades... O sea, 4... Sí, 4.000 soldados. Vamos a ver si atacamos aquí. Y bueno, vamos a intentar cortarles un poquillo. Y bueno, las diferentes tropas estas... Es que el problema también que tenemos aquí es que es verdad que he conquistado todo, pero tú me dirás. No sé, aquí ha salido un poco raro esto, pero bueno. China parece que sí que va a capitular, así que en cuanto lleguen a la capital... Tiene buena pinta. Vale, 79. Perfecto. Y bueno, pues aquí al menos estamos haciendo algo. 80. Y bueno, pues si conquistamos Siam, pues eso que nos quitamos. Es un país que, bueno, pues no tiene mucho... Al menos se le disuelven las unidades y ya, pues... Podemos empezar otra vez de cero, ¿sabes? Bien, además la caballería va rápido, así que... Vamos a intentar darle un pequeño margen. Vale, perfecto. Uf... Putadón. Me parece que voy a perder una de las unidades, pero bueno. 82, 20 días, perfecto. Bueno, sería una putada, la verdad. No, no, la hemos perdido. O sea, literal. Sí, putada. Bueno... Birmania no la van a conquistar ahora, ni de broma. Y ahora sí que sí. Los americanos han metido tropas en Guadalcanal. Dios mío, este es el principio del fin. Bueno, Francia nada. Brest está siendo conquistada. Ya lleva bastante bien. Y la verdad es que me hace gracia. Pero es que aquí los alemanes tienen 200 unidades. Que no es poco. Y los italianos están metiendo también más. Así que, perfecto. Mientras que se maten por ahí... No hay problema. Vale, 98. Vamos a ponernos... Con esto... 84, por Dios. Vale, 85. Bueno, tenemos 9 divisiones, eh. Recordemos eso porque... Bueno, lo primero, la maría japonesa está reventando literalmente a los... A los... A los... Joder, a los ingleses. Y bueno, también recordemos que los puertos los tenemos nosotros. Así que... Bien. 26.000 soldados. Me gustaría cambiar las leyes de reclutamiento. A ver cuándo. Ya si es, un otro momento. Los japoneses están atacando aquí. 91. 4 días pone que va a durar. 3 días. Perfecto. Pues parece ser que sí que es verdad que... Parece... Parece que sí que... Que va a ir bien. Y bueno, lo bueno es que Rangul la tenemos nosotras. Nosotros. Y... Me parece que han capitulado. Ah, pues no. Dios, no me jodas. ¿Dónde están? ¿Qué pasa? A ver un segundo. Eh... Por Dios, dime que tienen que capitular. ¿Pero qué le pasa a estos? Imperios y Amés. ¿Qué cojones? O sea, vale. Me quedo con todo en la península. Y con... Guaya tela. Y esto. ¿Y cómo he hecho yo eso? Vale, vamos a seguir creando material. Vale, perfecto. Han puesto el aviso este también, que está bastante guay. Vale. Vale, bien. Pues muy bien. Solicitar acceso militar. Vale, eh... Hijos de puta. Me han quitado todo eso. Vale. Pues nada, eso... Lo recuperaremos en un futuro. Ya veremos qué pasa. Vale, espérate. Vale, tenemos todas estas unidades del Imperio Seamés. Entonces, eh... Bueno, hemos conseguido todo esto, que sería de los... Eh... Pues de esta Peñu... De esta Peñu... Entonces, nosotros ahora mismo vamos a conquistar Birmania, cerrar este frente ya. Aunque no vamos a conseguir nada de Industria, pero bueno. Que es una putada, porque la verdad es que a mí sí que me gustaría conseguir, pero bueno. En fin, eh... No hay mal que por bien no venga, al menos tenemos más divisiones de nuestro bando. Yo que sé. Eh... Bueno, lo primero de todo... Deciros que vamos a conquistar esto. Vale, 23.000 divisiones. Vale, voy a intentar... Ahí estamos. Perfecto. Distribuir las tropas un poquito. Y bueno, más o menos este... La verdad es que, joder, hemos hecho un Imperio Pacífico bastante guay, eh. Voy a hacer una fotico. Y luego la subo. Pues... No sé qué deciros, chicos. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Eh... Ha estado muy chulo el capítulo de hoy. Pero... Pero bueno. Eh... Ha sido bastante largo, así que lo he dicho. Espero que os haya gustado. Darle un buen like al vídeo y... Adiós.